hola bienvenido a un nuevo episodio de cómo funciona la pnl hoy vamos a estar hablando de los anclajes qué es un anclaje cómo funciona cómo lo puedes utilizar en tu día a día primero todo vamos a hablar de qué es un anclaje si te parece un anclaje es simplemente un condicionamiento es decir es un aprendizaje muy primitivo que se da en una parte de la memoria también muy primitiva y que lo que hace es asociar conectar una experiencia una experiencia con la otra simplemente conecta dos experiencias eso lo hace utilizando un sistema primitivo de condicionamiento de nuestro sistema de nuestro cerebro pero que funciona funciona tanto para nosotros como funciona para animales como funciona para algunos de animales porque es una manera de cuando asocias un estímulo puede ser un sonido puede ser una sensación un olor a una respuesta que puede ser una imagen o puede ser también otra sensación esto se convierte en el disparador de esto vamos a poner ejemplos de lo que podría ser un anclaje para que se entienda un anclaje es básicamente por ejemplo cuando de pequeñito ibas a casa la abuela y los armarios de casa la abuela olían a bolitas de naftalina bien ahora cada vez que después de muchos años vuelves a oler vuelves a sentir esa olor a naftalina te vienen imágenes de casa de tu abuela bien eso es un anclaje pero los anclajes no tienen por qué ser con el olor puede ser una canción esa canción de ese verano que te lo pasaste también en la playa y que ahora años después cuando la vuelves a escuchar te vuelves a sentir como te sentiste en esa época los anclajes tampoco tienen que ser positivos pueden ser negativos si de pequeño metiste los dedos en el enchufe y te picaste ahora puede ser que el simple hecho de ver un enchufe te genere la misma sensación que tuviste cuando metiste los dedos dentro esto es un anclaje y los anclajes fueron descubiertos por un científico ruso llamado paulov hace ya 100 años prácticamente cuando entrenando tenía unos perros que utilizaba para experimentación se da cuenta que cuando los perros veían a paulov empezaban a salivar porque es que paulov les era el que les llevaba la comida paulov pensó bueno y si cuando les doy de comer hago sonar una campanita la campanita se convierte en el estímulo la comida y lo que le genera la comida la respuesta y efectivamente lo probó unas cuantas veces y cuando hacía sonar la campanita los perros salivaban por lo tanto paulov se dio cuenta que había una relación entre el estímulo y la respuesta pues bien a estímulos y respuestas a anclajes a condicionamientos estamos sometidos todos todo el tiempo porque pues fíjate pues por ejemplo cuando piensas en la cantidad de anuncios que ves por la tele de marcas y cómo te hacen asociar una marca a sentirte bien como hace por ejemplo coca cola es un ejemplo muy claro coca cola no te dice qué buena que está la coca cola y qué ingredientes lleva la coca cola sino te ponen un anuncio donde se ve gente disfrutando corriendo hay muchos anuncios de cerveza que son así y te sale la marca coca cola lo que están haciendo es que tú asocies la marca coca cola a cómo te sientes viendo el anuncio eso también es un anclaje por lo tanto cualquier marca es un anclaje un himno de un país o de un poder un equipo de fútbol es un anclaje para mucha gente cuando oyen el himno se sienten de una manera en concreto una bandera sea una bandera de tu país de tu ciudad de tu equipo de fútbol o de equipo deportivo hay gente que al ver esa bandera esos colores también les genera una respuesta emocional todo ello son anclajes por lo tanto los anclajes es algo que nos sucede en nuestro día a día pero también es algo que podemos generar nosotros es decir ya que puedes asociar un estímulo a una respuesta que pasaría si tú mismo o tú misma pudieras anclarte un estímulo para generar una respuesta que en un momento dado te fuera útil por ejemplo imagínate que en una situación donde te estás tenso estás nervioso pudieras prepararte un estímulo que generará una respuesta de calma y tranquilidad no luego estás por ejemplo en el tráfico estás en medio de una calle ajetreada parado porque hay congestión y de repente consigues disparar ese estímulo y aparece toda esa respuesta de paz y calma y tranquilidad no sería eso genial pues eso es un anclaje a veces lo que quieres es en un momento en que tienes mucha hambre y te gustaría comerte o esa tarta imagínate que pudieras tener un anclaje para que cuando vieras la tarta te sintieras mal y no bien viendo la tarta bueno pues eso también sería otra aplicación por tanto los anclajes no tienen que ser necesariamente que yo anclo un estímulo a algo positivo sino que puede ser que ancle un estímulo a algo negativo siempre y cuando tenga un uso para mí ahora bien la pregunta es cómo se ancla no es cómo genero yo un ancla bien piénsalo así las anclas son pegar un estímulo a una respuesta por lo tanto lo que necesitamos es definir el estímulo definir la respuesta que puede ser un estímulo puede ser cualquier cosa una canción tocarse un punto concreto de tu mano puede ser una imagen de algo un amuleto un objeto cualquier cosa puede servir de estímulo la idea es que primero generes o aproveches un estado emocional que tengas o lo generes por ejemplo dices no yo me quiero hacer un anclaje para sentirme tranquilo bueno pues lo primero que vamos a necesitar es que estés tranquilo y para eso o te tranquilizas tú porque sabes cómo relajarte o aprovechas un momento que estés claramente relajado en el momento que estás claramente relajado ahora es el momento de asociar a esa relajación algún tipo de respuesta algún tipo perdón de estímulo esos estímulos pueden ser cualquier cosa puede ser por ejemplo incienso e incienso podría ser el estímulo que tú asociarás al estado este de manera que la próxima vez que oliera ese incienso te relajarás pero también podría ser que fuera el sonido de un gong y tú estás ahí relajado por tanto sería genial que cuando fueras en coche o estuvieras en casa donde sea pudieras escuchar el sonido de un gong ¿no? ¡tum! y ¡bum! apareciera el estado eso sería genial otra manera sería apretándote algún punto de tu mano de tu brazo de tu cuello de tu oreja pero que fuera un punto en concreto que estuviera asociado a este estado podrías combinar varios de hecho eso es lo que siempre se recomienda podrías quemar incienso poner el gong ¿no? ¡tum! quemar el incienso y al mismo tiempo apretarte el pómulo de la oreja todo eso juntamente con el estado de relajación de meditación de bienestar etcétera que te has generado cada vez que le dieras al gong al incienso y te apretaras el pómulo generarías ese estado cabe decir y ahí vale la pena hacer algunas puntualizaciones y es decir si tú te haces pómulo, gong y incienso para disparar bien esa ancla luego vas a necesitar los tres elementos por lo tanto es importante a que lo que busques sea muy específico para que luego tu cerebro lo pueda identificar claramente si es una nota de un gong que sea esa nota y no otra si es un olor de un incienso que sea ese olor y no otro si es tocarse aquí pues te tendrás que tocar aquí no te podrás tocar aquí no te podrás tocar aquí ¿de acuerdo? es importante que tu ancla sea muy específica y que puedas activarla luego pero tan importante es eso como es importante que el estado sea lo suficientemente potente intenso si solo estás un poquito relajado quizás ahí no se guarde nada no se almacene bien por lo tanto uno de los requisitos para los anclajes es generar estados emocionales intensos y luego anclarlos piénsalo así cuando pusiste alguna vez los dedos en el enchufe eso fue un estado intenso por eso se quedó grabado por lo tanto y en casa la abuela dices hombre casa abuela no es que fuera muy intenso bueno no era muy intenso quizás o sí pero fuiste muchas veces tanto o una de dos o es muy intenso o repites tu ancla muchas veces la repites quiero decir que la creas muchas veces ¿no? meditas un día incienso gong y esto meditas otro día incienso gong y esto y aunque sea por repetición hay más posibilidades que la próxima vez que sin el estado escuches un gong quemes incienso y te toques la oreja generes automáticamente el estado sin haberte relajado antes esa es la magia de los anclajes ahora bien funcionan siempre los anclajes no ojalá no es la cápsula mágica no es la pastilla que todo lo soluciona ¿por qué no? por muchas razones pero una de ellas es que a veces nosotros estamos pensando en cosas constantemente y si pensamos en cosas constantemente que nos hacen sentir mal porque yo me dispare un ancla quizás me baja un poco ese estado pero si yo sigo pensando en eso pues me seguirá pasando me acabará saliendo esa emoción ciertamente puede ser que yo esté pensando en algo porque me siento de una manera y al cambiarme cómo me siento gracias a disparar un ancla deje de pensar en eso y por lo tanto pues ya está como he dejado de pensar y además me disparado mi ancla me relajado ahora bien si a ti te aterroriza hablar en público y te preparas un ancla de seguridad y te la disparas pero crees que eres muy malo hablando en público por mucho que te dispares la ancla de seguridad si crees que eres muy malo hablando en público seguramente tarde o temprano te vas a poner nervioso por lo tanto vale la pena en el mundo de los anclajes explorar un poco a ver si te sirve solo con el anclaje o necesitas averiguar qué estrategia mental hay detrás qué creencias hay detrás y hacer más cambios de todos modos los anclajes eso de preparar un estímulo disparar una y meterle una respuesta que te guste es muy útil es muy práctico piensa por eso que el momento de disparar el estímulo con esta respuesta el momento de ese estímulo es el momento en que esta respuesta es más grande o sea tienes que disparar prácticamente en el punto culminante de la subida del estado no cuando empieza a bajar ya porque ya estás perdiendo la emocionalidad sino cuando estás subiendo de acuerdo claro porque porque realmente el punto de bajada sólo lo sabes pero en el punto máximo sólo lo sabes cuando ya estás bajando por lo tanto cuando vayas a disparar tú es tu estímulo para guardar el estado hazlo mientras todavía se intensifica ese estado por tanto vamos a resumir primero todo que es un ancla un ancla es la relación entre un estímulo y una respuesta primero de todo las anclas para qué son bueno las anclas son para poder disparar un recurso cuando tú lo quieres cuando tú lo necesitas cómo se genera un ancla el ancla se genera generando primero un estado o aprovechando un estado que ya esté de diversión de tranquilidad y asignándole un estímulo este estímulo tiene que ser lo más preciso posible si además puedes hacer que este estímulo tenga una parte visual una parte auditiva una parte olfativa una parte kinestésica cuantos más elementos estén asociados al estímulo mejor se va a quedar guardado en el cerebro pero acuérdate este estado tiene que ser intenso y lo quieres disparar en el momento de más prácticamente de arriba de todo vale para que se grabe con intensidad si no puedes grabarlo con intensidad al menos repetición 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 y siempre muy específico el estímulo siempre el mismo estímulo tanto para grabar el estado para grabar el anclaje como luego para dispararlo los anclajes no son mágicos sirven para algunas cosas y para otras tienes que revisar si hay una estrategia mental si hay una creencia que se tiene que ser cambiada antes de tocar dicho anclaje a pesar de eso insisto los anclajes tienen una función y pueden ser muy útiles bueno espero que este vídeo te haya sido de mucha utilidad por favor suscríbete a nuestro canal de youtube para más vídeos muchísimas gracias y hasta la próxima